Solo decir de manera de reflexión que como todas las cosas, y como nos enseñan en comunicación, uno puede puntuar la realidad, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, y ambos son verdad. El vaso medio lleno, y esto lo digo de manera personal, por supuesto, es sentir que podemos seguir adelante con un proceso de cambios importante que tiene una constitución como telón de fondo, y además nos sacamos de encima a un presidente que es pinochetista de tuétano, de sangre, de los albores de su ADN, con todo lo que su poder significado y su defensa además que hizo irrestricta a los mismos criminales de Punta Peuco. Eso hubiese sido, creo yo, una lacerante para nuestra historia democrática. Eso es el vaso medio lleno, por supuesto, y tener ahora la esperanza en Gabriel Boric de un futuro mucho más inclusivo, el futuro que muchas de las personas que se movilizaron después y durante ese estallido, así lo quiso y que lo demostró abiertamente en ese plebiscito donde se pidió una nueva constitución de la República que ahora hay que seguir sacando adelante y seguir defendiendo. El vaso medio lleno, seguir confiando en nuestra democracia y también en un Chile que se moviliza desde la democracia también para seguir construyendo, para seguir edificando sobre lo ya hecho. Y el vaso medio vacío, y aquí me quiero detener, sacaron un alto porcentaje y creo que es un gran vencedor de esta jornada. Él, recordemos, se retira de la UDI porque consideraba que la UDI, y ni hablar del resto de la derecha, no estaban siguiendo los caminos que a él le parecían que eran los correctos, de su visión dura de lo que debía ser, de su ultraderechismo. Por eso que él funda un partido, el republicano, e incluso él no es parte del gobierno de Sebastián Piñera, a quien no lo ve como un igual en sus términos ideológicos. Pero logra él, y aquí está el vaso medio vacío, logra poner de rodillas nuevamente a la derecha en torno al pinochetismo que él representa. Todo lo que nosotros consideramos, o lo que se construyó, o lo que ellos decían construir como derecha social, todos estos líderes de la derecha social, de la derecha económica o liberal, se terminaron arrastrando por el suelo, frente nuevamente, o parapetados, si tú quieres, detrás del pinochetismo duro que logra el mismo porcentaje que lo hizo Pinochet en el 88, bajo esta monserga, ya a estas alturas, de un anticomunismo, cuando el Partido Comunista Chileno ha sido el más institucional en su historia de muchos partidos, pese a que la propia institucionalidad los persiguió, los masacró varias veces, no solamente una, sino que varias veces durante la historia. De esta derecha que dice que se declara anticomunista, pero con los comunistas pobres, con Cuba, por ejemplo, pero cuando llegan los chinos, pucha, que les gustan los chinos, y les gusta ese comunismo, o sea, como el comunismo que tiene plata son distintos a los comunismos que no tienen plata. Ese final, o esa reestructuración, o ese volver a creer realmente en la necesaria derecha chilena de Jorge Alessandri, no sé, de esos valores realmente arraigados en la República, es lo que hoy día tiene que reconstruirse luego de haber votado nuevamente por el pinochetismo. El vaso medio vacío y el vaso medio lleno, y los dejo con Sebastián Piñera. Muchas gracias.